Miembros de Serenazgo Huancayo intentaron auxiliar a un anciano ebrio que ingirió veneno para ratas, pero en respuesta a su negativa, sus familiares se encerraron en su vivienda. Eran al promediar las 5 y 40 de la tarde del último martes, en julio de 62 años de edad. Después de embriagarse, compró un sobre con veneno y lo ingirió para acabar con su vida en su domicilio ubicado en la avenida Yanama, 1790. Así es, por llamar a los vecinos, nos hemos acercado también a la cuadra 17 de Girón, Yanama, de cual había un señor que se encontraba en esta etílico, al parecer había tomado el conocido campeón, un raticida. Hemos querido trasladarle a lo que es Blanco al hospital, pero su familia y él no quisieron el apoyo. Conjuntamente con la Policía Nacional que llegamos al lugar, nos retiramos ya que no requisieron del apoyo y se pusieron un poco insolentes. Un taxista que transitaba por la zona al ver al sexagenario convulsionando por la ingesta del veneno, pidió apoyo a los serenos de Huancayo quienes llegaron hasta el lugar. Tanto el suicida y sus familiares se negaron al apoyo y dijeron que iban a ir por sus propios medios al hospital más cercano. ¡Gracias!